10 minutos Por favor, me encanta Así que puedo Wey, ¿qué hacen? Pero les falta el cántico, les falta el canto El canto, wey El canto, el canto, niños Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Último día de la primera semana y ya estamos alucinando todas Empezando por ella Soy un ovario Es que es una técnica de dibujo Primero hace círculos y lo borras Nuestro primer día Luego te lo pasas Eso Hazte para allá Stop, no se puede Pues estas malditas y ahora Mámate muñeco, mámate No mames Ay no, voy a soltar siempre Hola, 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 hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero rejiste un 7? Hola, hola, hola Sí Cámbialo, cámbialo Cámbialo Ya está llegando Ya está llegando Sáquelo Ya está llegando Sáquelo ¿Qué haces? Señor, te me gustas No, 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 no No, no, no La seguridad en México ¿Cómo está? Normal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? I'm still sad as a bitch, right I don't want nobody to think that I'm a asshole I don't try to be mean on purpose, I promise My mama taught me better than that, I'll be honest I blame it on the drugs in this life I'm involved in I ain't sick of it, I ain't sick of it But it still came, we talking about life I've been living fast, 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 fast Feeling really bad, 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 bad Time really moves fast, 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 fast But hurry up and get in your bag, 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 bag I'm with Dior, not a fan I know how these niggas getting mad, 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 mad